5. Profundo, de muy profundo, a donde tu mente te lleve. 5. Revisa si estás en un lugar, no sea de día o de noche. Si estás sola o con alguien más. 5. Siento el sol, mira que bonito, ¿es cómodo? Sí. Disfruta eso. 6. Tengo cansancio. Tengo cansancio. Me duelen las manos. 7. Y ahí en ese lugar, ¿eres adulto o niño? 9. Niño. 10. Niño. 11. ¿Y ese niño siente el cansancio? 11. Revisa por qué le duelen las manos. 11. ¿Por qué está espinado? 11. Está espinado. 12. ¿Es chiquito o grande? 11. Chiquito. 11. Chiquito, bien. 11. Pareciera pobre o rico? 11. Pobre. 11. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? 11. ¿Qué nombre llega a tu mente? 12. Paul. 12. Pareciera una época antiguo o reciente. 12. Antiguo. 12. Dime, ¿qué año llega a tu mente? ¿En qué año estás ahí? 1949 1949 1949 ¿Qué fue lo que pasó con ese niño? ¿Por qué se espinó? Porque está trabajando Y se va a lavar las manos Mira un río ¿Cómo dices que te llamas ahí? ¿Saúl? ¿Saúl se va a lavar las manos al río? Sí Pero está triste Está triste Y dime por qué ¿Por qué hay otros niños jugando? ¿Saúl tiene padres? No 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 Ajá Y los niños que están jugando ¿Están lejos de él o cerca? Lejos ¿Él también quisiera hacer lo mismo? Sí ¿O qué le genera esa tristeza? Gente que está chico ¿Cómo cuántos años tiene? Siete 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 años ¿Saúl habla el mismo idioma que yo? Sí Y dime ¿Se está enjuagando sus manitas? Sí ¿El agua es fresca o tibia? Fresca Muy bien ¿Las espinas que trae en sus manos le han hecho mucho daño o no? Sí Tiene las manos como concortadas Como concortadas ¿Dijiste que él trabaja? Sí ¿Y qué hace? Está en una parcela En una parcela Bien De maíz ¿Le ayuda a alguien? Sí ¿A esa persona que le ayuda? ¿Qué es de él? ¿Es algo de él o no? No No Bien ¿Qué año dijiste que es ahí? 1949 Ok Hay otro hombre Hay otro hombre Ajá ¿Y qué hace? Lo regaña ¿es algo de él? no mira los ojos de ese hombre que lo regaña dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos en nuestras diferentes vidas y dime, ¿esos ojos están presentes en la vida actual de Karina? sí ¿y quién es? Eliud Eliud muy bien ¿y qué es de Saúl, ese hombre que lo regaña? es el hermano de su papá ¿su tío? sí bien y dime, ¿ya se retiró del agua? ¿Saúl o sigue ahí? sí, sí, ya se fue lo regañaron ¿por qué lo regañaron? porque no debe de estar jugando con nada, ni agua, ni nada que tiene que trabajar ahora Karina te puedes adelantar en esa vida y vamos a seguir revisando ¿qué más sucede ahí? no come no le dan o no quiere no, no come no quiere sí tiene hambre sí, tiene hambre ¿le prohíben? sí ¿y quién? él ¿el tío? sí ¿Saúl no tiene padre? no ¿qué pasó con su papá? se murieron ¿cómo es que mueren? no, no recuerdo bien ¿y qué es lo poco que sí come? que sí le dejan comer maíz molido ¿es todo lo que come Saúl? sí bien ¿hay algo más de esa escena que me quieras contar que te parezca interesante? hay un caballo ¿un caballo? ajá ¿le gusta? sí ¿lo monta? no ¿solamente lo ve? le da miedo ajá ¿le gusta pero le da miedo? sí pero no el caballo ¿qué le da miedo? el hombre ¿le tiene miedo a ese tío? sí ¿cómo se llama ese tío? ¿cómo se llama? más en esa vida y vamos a buscar otro momento importante voy a contar del 1 al 3 y vamos a otro momento 1 vamos a revisar esa vida de Saúl ¿qué más sucedió? 2 3 ya estás ahí lo golpean lo golpean ¿y quién lo está maltratando? Omar Omar bien mira nuevamente los ojos de Omar ¿los reconoces en el yud? ¿o es alguien más? no es el yud es el yud bien y dime ahora que está golpeando a Saúl ¿cuántos años tiene Saúl? 12 12 años o 14 ¿lo lastima mucho? sí ¿y dónde? la espalda la espalda ¿con qué lo castiga? con es como un cuero de los caballos el que le llaman fuete sí bien ¿lo ha lastimado mucho? sí bien no se puede levantar no se puede levantar ¿está herido? sí muy bien y le pregunta por qué ¿le pregunta por qué? sí ¿y qué le dice Omar? que es un bastardo que es un bastardo ¿por qué lo odia tanto? no sabe no hay nadie que lo defienda no no ahora adelantémonos un poco más en esa vida y vamos a buscar otro momento importante nuevamente voy a contar del 1 al 3 y vas a ir 1 vamos a buscar otro momento 2 3 va a un baile va a un baile ¿ya está grande? sí ¿y ahora cuántos años tiene? 17 18 tiene bigote ¿tiene bigote? ¿dijiste tiene bigote? sí pero pero quiere hacer algo ¿y qué quiere hacer? golpear al hombre Omar ¿quiere golpear al tío? a Omar sí él está tomando Omar ¿está bebiendo? sí está borracho está borracho toma mucho pero pero no puede le da miedo le da miedo le da lástima le da miedo pero también lástima sí lo ve tía ya está grande y le dice que lo perdone ¿quién le pide perdón? Omar Omar pero no ¿Saúl no lo perdona? no y él está llorando los dos están llorando los dos están llorando ajá le dice que lo perdona ¿tú lo quieres perdonar ¿tú lo quieres perdonar Saúl o no? sí ajá dice que es por el alcohol dice que es por el alcohol ajá que está enfermo que está enfermo ¿es alcohólico? sí ajá ajá lo perdona ¿Saúl lo perdona? si ¿no? 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 Es que él era así porque quería que fuera yo un buen hombre. Es que tengo que trabajar. ¿Creyó que esa era la manera de educar? Sí. Él no tiene hijos. Él se va a morir. ¿Ahí está muriendo Omar? Sí. ¿Cómo cuántos años tiene ahora? ¿Ya es viejo o no? Sí. Tiene canas. Y barba. ¿Dijiste canas? Sí. Canas. Y barba. Y barba. Y está triste. ¿Omar está arrepentido de lo que hizo? Sí. ¿Y Saúl lo perdona de corazón? Sí. ¿Y dime, muere ahí Omar? Sí. ¿Saúl tiene alguien más aparte de ese tío maltratador? No. No hay nadie. Bien. Hay una mujer. Morena. Hay una mujer morena. Ajá. ¿Y esa mujer es joven o vieja? joven. Ajá. Y... quieren un médico para Omar. Ajá. Pero Omar ya está muriendo. ¿Esa mujer morena está pidiendo ayuda? Sí. ¿Omar está muriendo ahí en la fiesta, en el baile? Sí. Bien. Hay unos tambos. Hay unos tambos. De madera. Ajá. Y lo cargan. Lo cargan. Ajá. Pero ya está muerto. Pero ya está muerto. me da la mano. Ajá. estoy triste estoy triste ¿ha muerto tu tío? si ahora Saúl adelántate un poco más en esa vida y busquemos otro momento igual de importante veamos que pasa contigo más adelante ¿y cuéntame? ¿ahora cuántos años tienes? veinte veinte años ¿estás enfermo? ¿estás enfermo? si tengo mucha calentura tengo calentura ¿estás solo o alguien más te ayuda? está esa mujer ¿la morena? si ¿es algo de ti? ¿mi novia? mi novia mi esposa ¿se casaron? no ¿solo son novios? mira los ojos de esa mujer morena y dime si está presente en la vida actual de Karina si ¿y esos ojos de quién son en su vida actual de Karina? mi papá mi papá ¿te das cuenta Karina? al parecer siempre venimos en grupo ¿te das cuenta? hay a la novia acá el papá me está cantando ¿y qué canción es esa? no entiendo no entiendo la quieres tararear que yo escucho sí ajá uuuh uuuh uuh uuh uuuh uuh 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 uuuh me siento de ¿de qué estás enfermo, Saúl? una fiebre una fiebre una fiebre ajá pero ella no me deja ajá ella está al pendiente de ti sí bien me dice que va a haber una niña me dice que va a haber una niña ¿y qué significa eso? que no la deje que no la deje pero yo ya no puedo ¿de qué está enfermo, Saúl? ¿qué le genera la fiebre? ¿o una herida? ¿en dónde? en la pierna ¿cómo se la hizo? en el monte en el monte una víbora una víbora ¿lo pica? sí bien ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no ¿por qué? ¿qué te preocupa? mi hija ¿tienes una hija con esa mujer morena? sí miren los ojitos de esa hija y lo mismo revisa si están presentes en la vida de Karina o van a estar no están presentes no no están presentes ¿y van a estar? no bien ahora que tu cuerpo ha muerto ¿tú hacia dónde vas? ¿te diriges hacia la luz? sí bien parpadea parpadea la luz sí ¿Saúl vas tú solo? no ¿me quieres explicar qué está sucediendo para entender mejor? veo otra luz otra luz ajá ¿y esa otra luz qué es o quién es? no sé qué sea ¿es alguien o algo? algo algo ¿tiene forma? sí ¿y cómo es su forma? es una silueta ¿y esa silueta grande? más grande que yo más grande que yo ¿y es una silueta de qué? como de humano pero una silueta humana pero su torso pero su torso es más largo ¿y ya estás en la luz? sí ¿esa silueta de forma humana? ¿te acompañó hasta allá o no? sí ¿por qué te acompaña? no quiere que me regrese no quiere que me regrese ¿y quién es? ¿y quién es? mi mamá mi mamá ¿te dice algo ¿te dice algo Saúl? ¿que la perdone? porque te pide perdón porque murió porque murió que no me va a dejar que no me va a dejar Saúl ahora que te encuentras en esa dimensión de luz revisa ¿qué fuiste a aprender ahí? si el universo lo permite y cuéntame aprendí aprendí a amar y a sufrir a trabajar a trabajar a valorar y a valorar ¿lo lograste o te faltó? me faltó me faltó me faltó y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Karina que es tu misma esencia pero en esta vida? que cuide a su familia que cuide que cuide a su familia y que ame que ame que ame y que ría y que ría dile a Saúl que eso lo haces muy bien Saúl dime ahí en la luz donde te encuentras está Luis Ángel sí y cómo está él bien ¿lo ves contenta? sí ¿qué hace? está leyendo entonces está tranquilo sí maravilloso Karina ¿te das cuenta que para el mundo espiritual no hay tiempo? ¿te das cuenta de eso? sí bien ¿quieres aprovechar para decirle algo? sí ajá te lo quiero mucho ¿le quieres decir de esa sensación de haberle fallado? sí ajá que me perdone claro que dice que que no sufrió me dice que no sufrió significa entonces que todo ese tiempo de agonía no lo sufrió no ¿te das cuenta? eso te hace estar más tranquila que besa su mamá ¿cómo? ¿qué dice? que besa su mamá ese es el mensaje que estabas olvidando pregúntale si ese es el que te dio en sueños ¿escucho? 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 ¿cómo? sí sí ese fue el mensaje que habías olvidado mira qué bonito grábalo en tu mente y en tu corazón y dile que te lo vuelva a repetir que si solamente es el beso o algo más ¿qué es el beso? él se lo dará a ella que él se lo dio que él se lo dio bien y que le dijera que el beso él se lo dio a ella bien que se acordara que se acordara ok mira qué bonito y que conoce mi bebé está feliz por ti sí espero que sí la conoce bien maravilloso entonces que es su sobrina ok dice que un día va a venir a cargarla es que te quiere como una hermana por eso dice que es su sobrina sí mira qué bonito dile a Luis Ángel que se asegure de estar en la luz para que desde allí desde el amor te siga acompañando y te cuide y también a tus hijitos que se asegure de siempre estar ahí en el amor él va a estar ahí claro que sí él me cuida le quieres preguntar que si por favor puede pedir autorización a la luz para revisar por qué ese aprendizaje tan fuerte tan duro con mamá quieres preguntarle si por favor te puede llevar a ese acuerdo a esa elección ahora veamos a dónde lo que te lleva lo que te muestra soy yo soy yo soy yo y qué está pasando ahí mi mamá ¿cuándo eliges ese aprendizaje tan duro tan doloroso cuando la miro cuando la miro y desde dónde la estás mirando como de arriba desde arriba y qué vas a aprender por qué escoges a esa mamá tú es alegre la escojo porque es alegre y por qué sufre y por qué sufre dime qué estás qué estás eligiendo aprender con ella ¿por qué escoges a esa mamá qué te va a enseñar mi espíritu es débil y como que como fortaleza fortaleza fe enojo enojo y qué enojo enojo a sanar ¿dijiste a sanar? sí a sanar qué mi corazón me quieres explicar un poco más para entender me abraza pero llora pero llora pero llora está sola ahora que estás escogiendo ese aprendizaje dime cómo eres tú ahora que estás desde allá arriba ¿tienes forma? sí ¿y cómo es? como una semillita como una semillita ¿y de qué estás hecha? de agua de agua ¿tú eliges aprender eso? la fortaleza el enojo ¿todo eso? sí ¿tú eliges? sí ¿y si quieres venir acá? sí bien ¿hay alguien más que te esté ayudando a escoger ese aprendizaje o lo haces sola? sola bien dime dime ¿en qué momento llegas con ella? ¿cuándo? ella está triste ya 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 ¿y cómo así? para mi aprendizaje ¿me quieres explicar con detalle? estoy en su vientre estoy en su vientre pero ella está confundida llegas como esa semillita de agua sí y ella ya tiene meses de gestación o apenas empieza apenas pero ella ya sabe ella ya sabe ya sabe que está embarazada sí no duda si me quiere y si me quiere sí me encanta y tú te sientes bien allá adentro sí crecen mis manos ¿cómo? sí ¿tus manos qué? crecen crecen se mueven ¿te estás sintiendo dentro del vientre? ¿es cómodo estar ahí? sí bien Karina ¿tú sabías que tu mamá te había deseado? no ¿te gusta sentir eso? sí bien ahora llénate de ese canto ella está contenta ajá a pesar de que su vida es difícil ella está contenta con tu llegada y tus manitas están creciendo sí las puedes ver ahí sí ahora trata de percibir las emociones de mamá y dime cómo están asustada está asustada que la asusta que la asusta que me pase algo piensa que voy a ser un niño piensa que vas a ser un niño sí se va a llevar una sorpresa ¿cierto? sí quiere que la cuide pero estoy triste ¿y por qué estás triste? porque no soy un niño yo la voy a poder cuidar porque no soy un niño y no la voy a poder cuidar congela esa imagen allí Karina congélala proyectala en tu pantalla mental y ve un poco hacia atrás para que aprecies mejor y dime esa sensación que está teniendo esa bebé ¿cómo afecta la vida actual de Karina? revisa tomate tu tiempo hipotencia ¿cómo que defraude? bien ahora te das cuenta que eso no te corresponde que eso no es tuyo sí ahora te das cuenta que ese es un deseo de mamá sí bien entonces entregáselo a ella no te corresponde eso no es tuyo no ese es un sentimiento de mamá a ella le corresponde y ahora nuevamente regresa a esa pantalla descongela e intégrate allí y sígueme platicando ¿qué más está sucediendo con esa bebé y cuántos meses tiene? me duele mi brazo ¿y por qué? porque está lastimada y mi mamá llora mucho ¿ahí ya naciste? sí ¿y como cuántos años o meses tienes? como semanas semanas ¿qué fue lo que pasó con tu bracito? regresa un poco y platicame yo no quería salir yo no quería salir ¿por qué no quieres salir? no quería salir ¿por qué? porque era niña iba a ponerse triste iba a ponerse triste no la quería defraudar pero así me quiero mucho ahora que te das cuenta que estabas equivocada porque ya te diste cuenta también que ella te quiere y ya sabe que eres niña ¿cierto? sí y de todas maneras te quiere sí entonces estabas en un error ¿te das cuenta? sí bueno ahora que sabes que estabas confundida pues ya puedes dejar esa confusión ya puedes dejar que ese error que se vaya porque ese fue un pensamiento de esa bebé pero no estaba en lo correcto sí de todas maneras ella te quiere sí bien Karina ahora que te das cuenta que tú escogiste a esa mamá para aprender la fortaleza el enojo y todas esas demás emociones ¿quieres perdonarla por haber interpretado un buen papel en esa obra de teatro? sí fue muy buena actora ¿cierto? sí te enseñó muy bien el enojo y el rencor y todas esas cosas ¿verdad que sí? bien entonces la quieres perdonar porque hizo un buen papel sí yo la perdono bien perdonas todo el maltrato las humillaciones el abandono también sí era parte de ese trato ¿cierto? sí para enseñarte todo eso bien ¿y qué está pasando ahí? fue cocida te está cocinando ¿huele rico? sí ¿a qué huele? a pastel ok ha de oler bien ¿cierto? ¿y cuántos añitos tienes ahora? seis y está triste ¿y por qué? porque le dije que a mí no me gustaba el pastel y es para mí es que los niños son auténticos y naturales y no les preocupa nada más que decir lo que piensan y eso está bien decir lo que uno piensa está bien y dime ¿qué más está pasando con la mamá? ¿qué más está pasando con la mamá? pero yo pienso que ella era dura y parece que de tal palo tal astilla ¿verdad que sí? así decía mi papá en el rancho hijo de tigre pintito ¿y qué hace ahora? baila con los otros juega juega mucho ahora que te das cuenta ahora que recuerdas Karina ¿quieres entregarle a cada quien lo que le toca y lo que le corresponde incluyendo a papá? sí cada quien su aprendizaje ¿cierto? sí bien ahora libérate de andar cargando costalitos ajenos también ese era un dicho de mi abuelo mi abuelo era un hombre sabio él era un campesino esa gente sabia viejito sabia y así decía cada quien su costalito ahora entregale a papá su costalito entregale a mamá su costalito a Sammy entregale su costalito porque no podemos con tantos costalitos nada más el propio sí ahora te das cuenta que no necesitas ser la mamá de todos no necesitan cada quien su aprendizaje ¿verdad que sí? sí bien ¿y ahora qué está sucediendo ahí? mi hermana ¿y qué hace? me agradece estamos cenando estamos cenando todos en familia sí y ahora que te sientes en ese ambiente familiar bonito de armonía de bienestar vamos a buscar el origen de esa mala expresión del idioma del inglés busca si hay algún origen que impida tu buena expresión o tu buena dicción en el inglés veamos si hay algún origen que te impida esa buena dicción yo voy a contar del uno al tres y vas ahí uno vamos a buscar el origen dos a donde tu mente te lleve tres ya estás ahí vierba ajá y una vida ajá estás con una amiga de vierba ok ¿qué está sucediendo ahí? se burla se está burlando ¿y de qué? de que no se ha hablado ajá una canción ajá ahora te das cuenta y vamos a tomar nota de eso y vámonos a buscar si hay otro origen si hay otra causa para que tengas esa mala dicción o mala pronunciación en el inglés yo voy a contar nuevamente del uno al tres y vamos ahí si es que hubiera otra causa uno dos tres ¿y qué está sucediendo? cintia 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 y vierba ajá ajá ¿y qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? se burlan de mí es de una priva se burlan de mí ajá bien ahora te das cuenta ¿y cómo cuántos años tienes ahí? once once años ya tomamos nota de eso ahora vámonos a otro momento si es que hubiera otra razón para que no puedas pronunciar bien el inglés uno dos tres tres y qué está pasando ahí estoy en la secundaria estoy en la secundaria pero yo no quiero aprender inglés ¿no quieres? ¿y por qué? porque no me gusta pero no es que no me guste no es que no te guste pero te lo digo pero me gusta ¿y realmente qué es lo que sucede? me da miedo me da miedo me da miedo equivocarme me da miedo equivocarme ¿por qué te van a criticar? ¿te das cuenta ahora? ¿te das cuenta ahora, verdad que sí? sí claro que sí, Karina ahora si el universo lo permite vea una vida donde hablaste el inglés de manera perfecta y fluida donde lo aprendiste o era tu lengua natal yo voy a contar del uno al tres y vas ahí a esa vida permite que tu espíritu te lleve no necesitas buscar ni concentrarte solo fluye vámonos a una vida donde hablabas el inglés perfectamente y nos vamos a traer ese recurso a esta actualidad uno permite que tu espíritu te lleve dos ve muy profundo más profundo tres ya estás ahí y dime ¿qué está sucediendo? cantan cantan ¿y quién es? la iglesia y ahí eres hombre o mujer mujer ¿y de qué color es tu piel? negra ¿eres joven o vieja? grande ¿me quieres cantar esa canción? aleluya aleluya pero así con esa alegría que le está cantando esa mujer siente el ritmo la alegría todo mundo aplaude seguramente en esa iglesia ¿cierto? sí ¿está cantando todo el grupo? sí bien bien ¿quieres cantar esa canción? permítete fluir en el idioma es tu lengua natal ¿cierto? ¿cierto? dime qué año es ahí setenta setenta siete mil novecientos setenta y siete mil novecientos setenta y siete bien y dime cómo te llamas ahí Cris Cris bien ahora Cris ¿quieres cantar eso que estás cantando ahí en la iglesia? ¿nos quieres alegrar? Cris 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 I'm so happy so very happy I'm so glad I love you so save my heart Aleluya sientes alegría Karina, percibela hazla tuya, vívela siente la seguridad de Chris y canta con alegría porque esa canción bonita que habla de la felicidad y del corazón está llegando a tu bebé happy I am so happy so very happy ahora adelántate un poco en esa vida de Chris y busca algún momento donde está hablando elocuentemente a un grupo a unas amigas a un salón de gente no sé, busca algún momento en esa vida donde está hablando de una manera segura donde se proyecta bien y cuéntame ¿cómo es ahí? amazing amazing siente tus cuerdas vocales siente cómo sale el sonido desde ahí siente cómo mueve la lengua para que salga esa pronunciación perfecta perfecta y ahora repite por favor lo que ella está diciendo por en voz alta ¿cómo se les da Oracle? ¿s torque o manos? qué ojo es el sol siente muy claro siente muy claro con su cod describe siente muy aj PF siente muy claro lo que ella está dando e ojo siente muyตullo lo que ella estárllo attacked ¿Quieres decir el diálogo completo? Sí A ver Yo escucho No, 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 no Habla Habla de Dios Ella es pastor ¿Te das cuenta? Bien Hermanas y hermanos Siente Siente, Karina Las cuerdas vocales como se mueven Siente la lengua Como la mueve para pronunciar Ese recurso es tuyo Tráetelo Te corresponde Ahora vámonos a otro momento donde está hablando también A su gente Donde la siente segura Bien plantada Y dime ¿Qué hace ahora la pastora? Lee ¿Quieres repetir en voz alta lo que está leyendo? Esta es mi familia Ese es más grave ¿Sientes cómo sale esa pronunciación? Haz la tuya Siéntela Percibe esa fuerza ¿Su voz es fuerte? Sí ¿Proyecta seguridad? Sí Claro Porque es una pastora Sí Y habla bien ¿Cierto? Sí Tráete ese recurso Intégralo a la vida de Karina Y ahora vamos a hacer una pequeña prueba Vámonos ahí donde tienes 11 años O mejor un poquito antes Donde estás ahí con la amiga de tu hermana Y ahora con ese nuevo recurso Empieza a cantar esa canción Oh baby, baby Y dime ¿Qué pasa diferente ahora? Lo me da vergüenza ¿Y qué hace la amiga? Nada ¿Significa entonces que lo estás pronunciando bien? Sí Ok ¿Y tu seguridad? Del 1 al 10 ¿En qué número está? 9 Excelente Bien Llénate de esa seguridad Siéntela Y trae la esencia de Chris A ese momento Trae su seguridad Su temple Su empuje Su fuerza Su expresión Y dime ¿Se siente bien? Sí Claro ¿Te das cuenta? Ahora vamos a hacer Hasta bailó Hasta bailó Maravilloso Muy bien Ahora vamos a hacer otra prueba Ve cuando tienes 11 años Cuando estás Cintia y tu hermana Y ahora con esa fortaleza Con esa fuerza Con ese lenguaje ¿Qué sucede? Tráelo y ponlo en ti Y dime ¿Qué está pasando diferente? ¿Qué está pasando diferente? Me preguntan ¿Y qué te preguntan? ¿Y tú qué dices? ¿Forty-five? ¿Forty-five? Se dice que está bien Ajá Excelente Ahora vámonos A la secundaria Tráete La templanza de Cris La fuerza La buena expresión El carácter El liderazgo Y dime ¿Qué cambia ahí en la secundaria? Ahora que traes eso Que quiero estudiar ¿Qué cambia ahí en la secundaria? Ajá ¿Ahora realmente quieres? Sí ¿Ahora sí aceptas? Sí ¿Significa entonces que se ha ido el miedo? Sí Maravilloso Entonces permite que se vaya Ese miedo a equivocarte Porque eso es parte del aprendizaje Equivocarse Ahora regresemos a la vida de Cris Vea un momento bien importante en su vida Donde se siente orgullosa de ella De lo que es Voy a contar del uno al tres y vas ahí Uno Dos Tres Y cuéntame ¿Qué está sucediendo? Vean a sus hijos Y lo felicitan ¿La felicitan a ella? O ella está felicitando a uno de sus hijos Ella a uno de sus hijos ¿Y qué ha hecho su hijo que está tan orgullosa? Termina la universidad Maravilloso Maravilloso Y dime ¿Le está diciendo algo? Sí ¿Quieres repetir en voz alta sus palabras? Ha de sentirse muy orgullosa y feliz ¿Está feliz? Te amo Baby Te amo Te amo Te amo ¡Gracias! 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 tráelo y ponlo allí ¿listo? bien, entonces ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? sí muy bien ¿quieres revisar si hay algún miedo al agua? ¿de dónde viene? mi papá ¿qué está sucediendo ahí? me sumerge es un viaje ajá estaba haciendo una resbaladilla una resbaladilla ajá me hundé ¿te aventaste por la resbaladilla? ajá y mamá me hundé ajá y desde ahí arriba se aprecia todo más fácil solo como un espectador y dime ella también se hunde ella se hunde ¿qué está pasando? intenta salir pero no puede intenta salir pero me hunde ella te quiere ayudar sí pero también se está hundiendo sí y te jala sí las dos se están hundiendo sí ¿por qué está sucediendo eso? ¿por qué nos volteamos? ¿de dónde se voltean? de una esponja en la resbaladilla ¿y la resbaladilla a dónde da? a una alberca a una alberca bien ¿mamá te quiere ayudar? sí desde allá arriba sigue observando ¿qué sucede? y cuéntame ¿qué más sucede ahí? un amigo de mi papá lo saca un amigo de papá me saca me asusto y me asusto bien ahora que te das cuenta de dónde viene tu miedo al agua ya puedes permitir que pase todo solamente fue un susto sí y mamá por quererte ayudarte andaba hundiendo más ¿cierto? ahora que te das cuenta que todo está bien permite que se vaya ese miedo ¿me lo entregas? yo me lo llevo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente vamos a sacar ese miedo de ahí ya no hace falta ahora prepárate porque lo vamos a sacar ¿estás lista? sí nos estamos llevando ese miedo al agua nos estamos llevando el miedo este consciente de cómo se va se va ese miedo se está yendo ese miedo lo estamos sacando este consciente se está yendo ese miedo se va el miedo se va ese miedo fuera ahora sí en ese espacio que acaba de quedar vacío pon cosas bonitas pon convivencia familiar pon alegría pon lo que más te guste ¿y qué estás poniendo? música eso es bonito la de happy eso eso es bonito y ahora pone tu familia completa divirtiéndose jugando sonriendo porque muchas veces Karina los papás les pasamos los miedos a los hijos y no queremos que tu familia tenga miedos ¿cierto? sí que disfruten que vivan que sonríen y ahora sí prepárate porque vamos a regresar pero antes vamos con Saúl para despedirnos porque no le dimos las gracias por lo que te dijo hace rato y tampoco nos despedimos de José Ángel ¿cierto? de Luis Ángel ahora ve con ellos y despídete de tu amigo yo también Luis Ángel me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre Saúl gracias también me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre ahora pon en tu mente y en tu corazón ese mensaje que te dio tanto Luis Ángel para su mamá como Saúl ¿lo quieres repetir Karina? sí bien bien del beso ajá que recuerde el beso que le dio que recuerde el beso que le dio que la amo mucho que la ama mucho y el mensaje de Saúl que perdone que ame que sea fuerte sé fuerte y sé feliz y sé feliz mira que bonito y qué que rías y que rías eso se nos estaba pasando ¿verdad que sí? dile que eso lo haces muy bien ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso dormirás bien profundo profundo y seguirá llegando más información toda para tu bienestar para tu alegría tu felicidad y tu beneficio y conforme vayan pasando los días te sentirás mejor más libre sabiendo que cada quien trae su costalito como dijo mi papá ¿cierto? porque ese era un dicho del abuelo cada quien su costalito hija cada quien a mamá le entregamos el suyo y dejamos de andar cargando costalitos ajenos porque luego de repente está medio pesada la cosa ¿cierto? sí bien uno estamos regresando dos dueña de tu mente y de tu cuerpo tres seguimos regresando en total bienestar alerta feliz seguimos regresando cuatro estamos regresando ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza vamos a equilibrar esos chakras llena de luz y cubre 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 balancea porque esto es lo que es luz llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre en perfecta armonía en total bienestar cinco despierta ¿y dónde andó usted? ¿y dónde andó usted? me lloré mucho me lloré mucho me lloraste mucho me lloraste casi nada ¿cómo te sientes? muy bien ay que me siente bien padre ¿se siente bien padre? sí siento bien ¿qué sientes Karen? como bien relajado ¿sí? ¿como que flotas? sí hay algunas personas que dicen ay hasta me siento como muy delgada como una plumita como una plumita sí me siento muy ligera ¿verdad que sí? sí muy bonito ¿ahora ya saliste de algunas dudas con respecto al embarazo de mamá? sí sí me sorprendió mucho ¿verdad que sí? Karina ¿tú quisieras autorizar que tu sesión se pudiera publicar? creo que está muy bonita y es de mucho aprendizaje si no quieres que te veas te puedo poner digitalizado el rostro para que no se distingue déjate digitalizado con cuadritos sí ¿qué recomendación pudieras dar para que otra persona que venga haga un un buen trabajo como lo que acabas de hacer tú? por ejemplo ¿qué? que no analice bueno sí que no analice porque al principio tú al principio ¿tú querías analizar? sí porque pensé que como si no estuviera pasando o sea como si como si no fuera real ok sí pensé en analizar pero no ¿te diste cuenta que ibas a querer analizar? ¿y qué pasó ahí? ¿qué hiciste? me me enfoqué en lo que estaba viendo ok de acuerdo entonces ¿qué recomendación le darías por ejemplo a algún amigo algún familiar alguien que quisiera venir aquí para que lo hiciera bien le dirías no analices y qué más y que se concrete en lo que está viendo que se enfoque en lo que está sintiendo ok lo que siente o sea porque se siente yo siento bueno así sentí como el ardor ¿cuándo las espinas? sí de las manos los golpes o sea como lo sientes pero estás consciente que no lo tienes ¿verdad? qué interesante te das cuenta esta hace la hipnosis y muchas cosas más la hipnosis seria la formal no la de teatro la de shows buena experiencia ¿verdad que sí? muy bonita ¿quieres decir la fecha de hoy? 2 de junio del 2017 y estamos en la ciudad de? Río Braota Bolívar donde hace mucho calor no la de teatro Gracias.